Música Estamos aquí en Mundo Mascotas ofreciéndole todos los productos especializados para gatos Hay cosas que son fundamentales para tener en una casa, que son como las fuentes Ellos nunca toman agua de una cosa represada Siempre que les abren el lavamanos salen corriendo a tomar Entonces esta es una alternativa para incentivarles el consumo de agua Tenemos también dispensadores de agua, aguacales, todos los tipos de juguetes Mira, primero es que a ellos no les gusta tomar agua caliente de una coca Pues que esté represada y llena de polvo Sino que a ellos les gusta el agua circulante Entonces eso hace que esté más fresca y que esté oxigenada Si tú le tocas la temperatura al agua, está como si la hubieras sacado de la nevera Entonces eso hace que, como ellos sufren tanto del riñón a que tomen más agua Los incentiva más es como a eso Y aparte de eso juegan Bueno, mira, este es el Rolls Royce de los guacales Nosotros acá podemos sacarle la comidita y el agua Es súper fácil de desarmar si tienes algún tipo de urgencia Lo puedes meter por cualquiera de las dos partes Le pueden poner llantas y puedes meter dos gatos Pues como para que no les quede tan pesado Y pues es de alta calidad porque ellos no sienten como esa sensación de encierro Como los otros guacales que tienen rejas Esto hace que ellos estén un poco más tranquilos Bueno, lo primero es que la persona que tiene un gato Tiene que tener el ambiente adaptado para ellos Como un gimnasio, pues o cosas que los ambiente Porque ellos son gatos de, pues son de afuera Y ellos les gusta cazar Entonces hay que ambientarles mucho el hogar Segundo, que tengan animales con prueba negativa de leucemia O si son positivos, que sepan que son positivos Y que no los dejen solos en la casa O sea, ellos pueden ser animales muy independientes Pero en las vacaciones, o sea, más de uno o dos días Es un crimen dejar un gato solo Porque ellos siempre están esperando a que el dueño llegue Entonces si se van de vacaciones Muy bueno que cuenten con guarderías especializadas para gatos Nosotros les prestamos ese servicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!